Buenas noches, apreciados comunicadores y periodistas, acabo de terminar el Consejo de Seguridad Regional aquí en el Departamento de Arauca. Hemos convocado por la instrucción del señor Presidente Iván Duque a este Consejo de Seguridad en acuerdo con el señor Gobernador, en acuerdo con los alcaldes del Departamento de Arauca y con la presencia de varias de las entidades nacionales, con el caso de la Consejera para la Equidad de la Mujer, la doctora Gaby Gallo, con Migración Colombia, con el director de la Unidad de Víctimas, con el gerente de Fronteras y por supuesto con los miembros de nuestra fuga militar y de policía, a este Consejo de Seguridad con el fin de venir hoy a Arauca con dos propósitos. Una en la mañana, estar en un puesto de mando unificado para determinar el apoyo contundente del gobierno para el manejo de la situación humanitaria que se presenta con la presencia de más de 4.700 entre venezolanos y colombianos que llegaron en la última semana al municipio de Arauca. Y en segundo término, para hacer un análisis a profundidad sobre la situación de seguridad en el Departamento de Arauca y las implicaciones que ha tenido los combates que se presentan del otro lado de la frontera, en la hermana República de Venezuela, que se presentan en la última semana entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra un grupo de disidencias de la FACA. Si ha esta la oportunidad de decir y aprovecharle que han salido varios videos por allí rodando de algunos de la narcotráfico, con frases mentirosas, con frases alevosas y cobardes frente a Colombia, y con otros videos que ruedan por allí, sea claramente la decisión de Colombia de siempre mantener la seguridad sobre su frontera. Mientras en Miraflores se dan instrucciones cómplices para combatir el narcotráfico pero de forma discriminada solo con algunos grupos, protegiendo el narcotráfico allá en Venezuela, en el Palacio de Narillo las instrucciones son contundentes para que se combata todos los grupos narcocriminales, ELN, disidencias de la FARC, clan del Golfo y todos aquellos que amenazan la estabilidad de Colombia. Nuestro ejército, nuestra policía, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada, nuestros soldados y policías sin tregua combaten a todos los grupos narcocriminales que se convierten en una amenaza y que generan violencia. Ni la narcotráfico, ni las disidencias de la FARC, ni el ELN, han tenido, tienen o tendrán padrino alguno que los proteja. Aquí hemos desarrollado una acción contundente de protección a Arauca como municipio prioritario para garantizar su seguridad. Y de esta manera seguiremos combatiendo el elemento fundamental que genera violencia en el narcotráfico y que hoy en la hermana República de Venezuela ha generado una alianza en donde la narcotráfico, por información que hemos recibido de inteligencia, ha buscado que las fuerzas militares bolivarianas ataquen a las disidencias de la FARC con la misma disputa por los tres en narcotráfico que sucede en la República de Venezuela. Por eso, y teniendo en cuenta las afectaciones que eso ha tenido aquí en el departamento de Arauca, particularmente con la llegada de 4.700 entre venezolanos y colombianos a Arauca la última semana, se tomaron varias decisiones para reforzar la seguridad y dar tranquilidad y seguridad en nuestra frontera. En primer lugar, es importante señalar que nuestras fuerzas militares concentran sus esfuerzos en el plan de fortalecimiento de fronteras seguras en esta zona del país. Y para eso, lo que se busca es incrementar la capacidad de respuesta y control fronterizo en los más de 23 puntos de cruce que tienen en algunos sitios de la frontera los ciudadanos venezolanos, de modo que exista control. Esta estrategia lo que buscará es combinar todas las capacidades de nuestra fuerza pública. En primer lugar, con la Armada Nacional, con un elemento de combate fluvial compuesto por cuatro botes de bajo calado para mejorar la movilidad, la seguridad en esta zona. En segundo término, además, se adquirirá un, particularmente un bote adicional por parte del batallón de infantería con el fin de fortalecer esa vigilancia. Por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, se comenzará a desarrollar una vigilancia aérea no tripulada y adicionalmente se fortalecerán todas las operaciones sobre el río Arauca. La Infantería de Marina asignará 90 hombres adicionales que cubrirán todos los frentes y se garantice el control territorial en la región. Que tengan la tranquilidad los colombianos y los araucanos que habrá presencia permanente de nuestra Fuerza Pública en la frontera. Y para ello, lo que se ha determinado por parte de nuestro ejército también es que el escuadrano adelantado de observación fronteriza pasará de 900 a 2.000 hombres en esta zona para desarrollar todas las acciones que se requieran de protección en Arauca. Adicionalmente, se dispondrá de un pelotón de fuerzas especiales urbanas y 29 pelotones, 1.000 soldados en junio, 30 pelotones más en octubre de este año para lograr seguir fortaleciendo la presencia en nuestra frontera. Adicionalmente, se han tomado decisiones de seguridad al interior del departamento por varias de las preocupaciones y planteamientos que han hecho los sectores productivos de la región. De esos 1.000 hombres que entran a trabajar, se fortalecerá con dos de esos pelotones en la lucha contra el abigeato en un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional para hacer judicialización, particularmente de aquellos delincuentes que están poniendo presión y cometiendo este tipo de delitos sobre el sector ganadero en Arauca. Por otra parte, gracias al apoyo del Ministerio del Interior, el ministro Daniel Palacios, que nos acompañó hoy, aquí está su viceministro, se seguirá fortaleciendo un elemento de combate fluvial de bajo calado para la Armada Nacional. En este plan de fronteras para fortalecer la presencia de la seguridad y la inversión social, como el Arauca es una de las zonas futuras en las cuales se busca hacer las acciones contundentes de seguridad pero también de inversión social, se ha determinado una serie de inversiones que lidera la consejera para la equidad de la mujer y quien es la madrina especial por parte del presidente para esta zona con acciones especiales en materia de seguridad entre las que se señala la construcción de la estación de policía en Puerto Bordán, el fortalecimiento del comando furón del Ejército Nacional, la compra de los botes que ya se han sido señalados y elementos tecnológicos para la Armada y la mejora de tecnología de vigilancia aérea. Y en materia de inversión social, se priorizarán los esfuerzos en el centro poblado de Puerto Bordán, particularmente en la infraestructura del colegio, el puesto de salud, las vías, el saneamiento básico y los parques. Y una solicitud especial que elevamos hoy a la ministra de las TICS, la doctora Karen Odenen, hay un reclamo muy importante de mejora de las telecomunicaciones y la conectividad en el departamento y por lo tanto se ha hecho un esfuerzo especial para que se mejore esa conectividad con unas inversiones y acciones que tomará el Ministerio de Telecomunicaciones que contribuye particularmente a mejorar la seguridad. También, frente a los problemas expuestos en la tarde de hoy relacionados con el secuestro y la extorsión, se ha determinado por parte de la Policía Nacional una intervención especial de 30 días por parte del CEAES, el Puerto Especial Antisecuestro y Extorsión, para atender las necesidades de la región y sobre todo, en un esfuerzo conjunto con el sector productivo, poder desarrollar una campaña de prevención de la extorsión y de la campaña Yo no pago, yo denuncio. Adicionalmente, con la dirección de Carabineros y la Seguridad Rural, se presentará una nueva estrategia contra el luto de la Vigilato, como aquí fue señalado, que incluye varios componentes conjuntos en ese proceso. Se hizo una revisión también de la seguridad ciudadana, lo que sucede al interior de Arauca, en varios de los municipios, y por lo tanto, se estableció fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria de cuadrantes en el municipio de Tami, con la creación de dos nuevos cuadrantes. En el caso del incremento de pie de fuerza de la Policía Nacional, y gracias al concurso del gobernador, quien ha destinado el apoyo directo de recursos para unas becas que permitan traer 40 patrulleros formados especialmente con nuestra Policía Nacional, que en convenio con la Policía entren a fortalecer el pie de fuerza aquí en el departamento. Y finalmente, un tema de preocupación fundamental, la migración, y gracias al concurso de Migración Colombia, de la Gerencia de Fronteras, y varias organizaciones de cooperación, se ha tomado la decisión de en articulación conjunta con el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, de establecer un centro de atención transitoria a migrante en el municipio de Arauca, con el fin de buscar impactar la seguridad y la implementación de todas las políticas que han sido desarrolladas por el gobierno del presidente Duque, sobre todo en las rutas entre Tame y Arauca. Esas son las conclusiones generales de este Consejo de Seguridad. Señor gobernador, apreciados alcaldes, miembros de nuestra Pública Militar, a todos los estamentos que nos acompañaron en el día de hoy, pueden tener la certeza de que el gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares y de policía, tienen la decisión indeclinable de seguir como veníamos trabajando por desmantelar esas estructuras de narcotráfico, por supuesto hacer las denuncias internacionales relacionadas con los hechos que han sucedido allí, donde en el otro lado de la frontera han habido, como se manifestó en el PMU de hoy, y en el Consejo de Seguridad, por parte de algunos miembros de la Defensoría, y que corresponde al gobierno colombiano transmitir a nuestra Cancillería de graves violaciones a los derechos humanos y las intervenciones de combate que se han dado al otro lado de la frontera. Por supuesto, reiteramos que haremos seguimiento y presencia permanente de este compromiso. Y finalmente, quisiera señalar a nivel nacional tres hechos muy importantes que sucedieron el día de hoy en otras regiones de Colombia y que es importante anunciarle a los colombianos. En primer lugar, en el marco de la campaña militar y policial de Esparta, en la Operación Majalé, en el área rural del municipio de El Zulia, un departamento cercano en el norte de Santander, tropas del ejército y coordinación con nuestra Policía Nacional en combate contra los narcotriminales del grupo organizado de Los Pelusos, se concretaron los siguientes resultados. Dos criminales que fueron neutralizados en las operaciones, tres capturados dentro de estos alias Ocho y alias Milamores, dos cabecillas del grupo delincuencial, se incautaron cinco fusiles proveedores y armas cortas. Golpe fundamental contra este grupo de Los Pelusos que también genera violencia en el departamento del norte de Santander y avanzamos así de desarticular otro factor de violencia particular. En el municipio de Cimití, en Bolívar, la fuerza pública capturó a alias Leyvo, cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, de BRM, quien desde el año 2011 está en las filas de ese grupo marco terrorista y por supuesto este hecho y esta captura en lo cual felicitamos a nuestra fuerza pública y particularmente al Ejército Nacional y la Policía afectó al accionar delictivo del Frente Darío Ramírez Castro. Quiero de esta forma rendir resultados de este Consejo de Seguridad y nuevamente ratificar el compromiso que tienen nuestras fuerzas militares y policías para garantizar la tranquilidad de todos los araucanos, para garantizar la soberanía del pueblo colombiano y del país y de su zona de frontera y decirle a todos acá que está presente nuestra fuerza pública y que de forma contundente seguiremos apoyando la situación humanitaria que se presenta. De modo que como ha sido esbozado en el día de hoy se puede dar una atención humanitaria que permita el retorno y seguro de los compatriotas venezolanos a su nación. Muchas gracias y le doy la palabra al señor gobernador. Muchas gracias señor ministro darle la bienvenida a nuestro departamento de Aucar y a las diferentes autoridades militares que nos acompañan hoy en esta gran jornada de trabajo donde tuvimos la oportunidad de pasarnos al principio de Aroquita con la presencia también del ministro del interior que no pudo hacerse presencia en últimas horas debido a su apretada agenda de su plazo en la ciudad de Bogotá pero se concluyeron decisiones importantes uno es el tema fundamental de la caracterización de la población que vive allí o que están concentrados allí en 17 puntos estratégicos del municipio de Aroquita es importante poder caracterizar para ver cuáles son las principales necesidades que tiene la población dos importantísimo poder también hacer un análisis de cada uno de ellos para aprovechar y que no se nos esté presentando venezolanos recibiendo ayuda que no tienen que ver nada con el tema de desplazamiento pero lo más importante es la forma que debemos ir implementando para el retorno a esta población de su territorio no podemos pensar en que vamos a el gobierno colombiano va a poder estabilizar o poder le prestar el servicio a toda esta familia durante mucho tiempo es acá importante el retorno para la población por eso agradecerle a usted señor ministro de la defensa y ministro del interior por el acompañamiento y por supuesto las conclusiones hoy en materia de seguridad son importantes es fundamental poder materializar los compromisos hoy para que así vagamos trabajando día a día para el tema de la defensa y sobre todo de fortalecer la seguridad de nuestro departamento de Barabuca Barabuca es un departamento con muchas potencialidades pero tenemos esa gran dificultad y es el tema de la inseguridad es por eso que si todos aportamos si todos trabajamos si mejoramos el tema de la comunicación de nuestro departamento vamos a mejorar el tema de la seguridad en nuestro territorio por eso señor ministro esperamos tenerlo nuevamente en nuestro departamento de Barabuca a todo su equipo de trabajo mil y mil gracias y esperamos ojalá poder mantener la tranquilidad en nuestro territorio y que esas más de 4 mil personas que se encuentren concentradas hoy en el municipio de Barabuca y que algunas se encuentren en el municipio de Barabuca y Sabena no se nos vaya a convertir en un problema el día de mañana sino que debemos empezar garantizar el retorno de toda esta población para que así podamos seguir manejando y sobre todo tratando el tema de la seguridad de nuestros departamentos 22.000 van a conectar de la herramienta de85 de la de 만나 y bike de la